El Producto Interior Bruto de Japón se contrajo un 0,8% entre julio y septiembre con respecto al trimestre anterior, debido principalmente a la caída del consumo doméstico. La tercera economía mundial creció, no obstante, un 1,4% en comparación con el mismo periodo en 2020, según los datos preliminares de la oficina del Gabinete japonés. Entre los pasados meses de abril y junio, el PIB Nippon había alcanzado un 0,4% con respecto al trimestre precedente y un 7,6% entre el anual, impulsado por el repunte del consumo y de la inversión corporativa. El descenso trimestral del PIB supera las previsiones de la mayoría de los analistas y se debe principalmente al nuevo retroceso del gasto de los hogares, del 1,2%, en un momento en el que las principales regiones del país estuvieron al máximo nivel de alerta sanitaria por la pandemia. Entre abril y junio, tanto el consumo doméstico como las exportaciones de Japón habían repuntado gracias a la mejora de la situación sanitaria, pero este último trimestre las exportaciones volvieron a caer un 2,1%. La inversión pública también disminuyó entre julio y septiembre, frente a los tres meses anteriores en un 1,5%, mientras que la inversión de capital corporativo disminuyó un 3,1%.